Lo descubre y le ve a Stika igual Los premian con concesiones, les perdona los impuestos, todo por si por mal Persigue el periodista, quiere callar la verdad Los acosan, intimidan, amenazan, asesinan, no los dejan informar Si eso es así, los quieren callar, nos quieren callar Pero nosotros no nos vamos a callar y por eso es que estamos aquí ya listos Todos los compañeros y tu servidora y amiga Elizabeth Bautista en vivo Desde Concord, California, de USA, USA para el mundo Bueno, también los compañeros están desde diferentes partes del mundo Situados y conectados vía telefónica, algunos vía Skype Pero listos para compartirnos la información Doy gracias al compañero Jorge Zamudio por permitirnos compartir este tema Que se llama Escúchame y vamos, eso queremos que nos escuchen Vamos a estar aquí una hora, dos horas con ustedes mi gente bonita Mediante www.pasioneslatinasradiotv.com En los teléfonos y tabletas mediante la aplicación US Stream Y doy gracias ya a esa gente que se está agregando al video en vivo Que está por la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista Tenemos ya por allí lista la compañera Carmen Guerrero Que nos va a dar una pequeña introducción acerca de nuestro tema del día de hoy Pero siempre promoviendo nuestro golpe de estado popular ya Todos están invitados a participar vía telefónica o allí en las redes sociales La línea telefónica 925-349-4173 Repito, 925-349-4173 O 408-809-5339 Repito, 408-809-5339 De la forma que sea, pero te invitamos a participar Tu participación es muy importante Así es que ahora sí, voy por acá con la compañera Carmen Guerrero Adelante Carmen, por favor Hola, buenas noches a todos los redescuchas Nuevamente, como todos los jueves A partir de esta hora Estamos participando mexicanos de todo el mundo En la propuesta de golpe de estado popular Ya tenemos la fecha, 2 de octubre del 2017 Hoy vamos a tener a nuestra invitada especial Lisbeth Santiago Escuchen compañeros La situación que nos trae Lisbeth Para que veamos que el gobierno nunca va a hacer absolutamente nada por nosotros Que muchos movimientos se han corrompido Y que nada más están al servicio del gobierno Entonces esperemos que contemos con la participación de todos Para que puedan estarle dando reply a la página Y su participación es demasiado importante Queremos que nos pongan sus preguntas Y en su momento los estamos contestando Además Estamos haciendo la invitación a todos Para que mañana Un grupo de padres Vienen desde México De los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Estarán en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Estamos abriendo la invitación a todos A participar A apoyar los esfuerzos Para que estos padres se les haga justicia Y esta justicia no es solamente para ellos Si nos recordemos que en México son más de 145 mil desaparecidos Hay muchas familias que nos están pidiendo justicia Entonces es por eso que estamos promoviendo En la propuesta de golpe de Estado Popular Para 2 de octubre del 2017 Dejo mi participación para que pueda entrar la compañera Lisbeth Santiago Adelante Buenas noches Nuevamente a nombre de mis compañeros Agradezco el espacio Y pues para platicar Lo que la comunidad de Tlapacoya Estamos viviendo La comunidad de Tlapacoya Se encuentra en Tlapaluca Al oriente del Estado de México Dentro de nuestra comunidad Existen cerros Llamado o comúnmente conocido como el Cerro del Elefante El Cerro del Elefante Tiene una importancia desde la época prehispánica Ya que en esa época estaba cubierto por lago Y se acostumbraban los dueños a sembrar en la cima O en alguna parte del cerro Para eso pues construyeron algunas razas Que hoy pues ya se han destruido Y otra de las importancias que tiene nuestro cerro Es que nos ha dado inventidad A su espalda se encuentra una zona arqueológica Reconocida por el INAM Y en alguna de sus peñas También encontramos pinturas rupestres También son reconocidas por el INAM Desgraciadamente no se han sabido conservar Ni preservar Ni por parte pues la verdad de la comunidad Ni por parte de esta instancia Otra de la importancia que tiene nuestro cerro Y por lo tanto lo que somos mucho Muchas personas Pues es que es el principal recaudador de agua La Pacoja es un pueblo autónomo Hasta la fecha Está gobernado por O bueno, está dirigido Mejor dicho Por ejidatarios 240 familias de ejidatarios Permíteme, no sé si no se escuchan Elizabeth No sé si no se escuchan Acaba de cortar la comunicación A ver ¿Cuál comunicación? Con Abelín Ah, perdón Con Lisbeth ¿Cómo se llama la compañera? Lisbeth Acá estoy Aquí está ella todavía Lisbeth, ¿verdad? Todo bien Todo bien Adelante Lisbeth, por favor Bueno Sí, gracias Entonces continuo Le decía que nuestra comunidad Está dirigida por 240 ejidatarios Hace más de 50 años Pues las personas De los ejidatarios Comenzaron a vender Sus tierras Y fue cuando Varios Varias personas Llegamos Que es mi caso Yo llevo habitando Esta zona Pues 30 Aproximadamente 30 años El cerro Se cree O lo han llegado A creer Que es propiedad Entonces De los ejidatarios Quienes han vendido Ahora ya en dos ocasiones Estas construcciones Estas construcciones Estaban realizándose Los ejidatarios Por la señora Que alguien Pero es una parte Y es cuando nos dicen Que es un parque Que es un parque cotidista A nosotros 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 estamos en completo Rechazo Con esta construcción Con este proyecto Primero Porque no se nos avisó No se consultó A la comunidad Para preguntarnos Si estábamos de acuerdo O no Segundo Porque Están dejando De lado De lado Importancia Ambiental Y a ese cerro Se llega A dañar Nuestros mantos Aquí cerros Van a resultar Muy dañados También Y obviamente La escasez de agua Va a aumentar En nuestra zona Eso Nos da mucho miedo También La otra Es Que nosotros Pues estamos Investigando En diferentes Instancias Algunas Ambientales De orden Estatal Y pues no existen Permisos Para que se esté Realizando Este proyecto Entonces ¿Por qué Lo está realizando Ya Que no existe El permiso Y ni siquiera Existió Un consenso Dentro De El Cabildo Municipal Hay varios Regidores Que no sabían Sobre el proyecto Entonces Esto Definitivamente Es una Asesión privada Manejada Por la Lidereza Portista Y Nos preocupa También Porque sabemos La manera En la que Ellos Trabajan Primero Construyen Algún parque En alguna Zona Después Comienzan A fraccionar Después Comienzan A vender Los terrenos Obviamente Para su propia Gente ¿No? Que es Esa es la Manera Ellos No No Comercian Con la Comida No Comercian Con una De las Necesidades Digitales Del ser Humano Que es La Vivienda Entonces Esa es Nuestra Nuestra Demencia Nosotros Como decimos Estamos Trabajando Estamos Organizándonos Porque Se está Dañando A la Comunidad Se nos Está Haciendo Creer Que será Un gran Proyecto Con grandes Beneficios Económicos Pero A ciencia Cierta Pues No Sabemos Para Para Que vivimos En esa Zona O Realmente Para Pues Para El Gobierno Como Se Acostumba Entonces Es 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 Que se Deteran Los Trabajos Y Que Nosotros Como Comunidad Nos Vamos A seguir Organizando Para Tratar De Pararlos Y No Dejar Que entre Este Grupo A Nuestra Comunidad Gracias Gracias Compañera Lisbeth Y Bueno No He Recibido Compañeros Aún La La Lista De Participantes No Se Si Ya Me La Enviaron Así Es Que Pues Quien La Tenga Si Nos Hace Favor De Nombrar Al Siguiente Participante Adelante Por Favor Para 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 Decir A los Compas Que También Estaba Al Barran Y Si Les Parece A los Compas Pues Mejor En Un Tema Como Este Como Lo Hemos Hecho Algunas Otras Ves Mejor Tomemos La Palabra Cada Quien Si Tiene Algo Que Decir Este Mira Lisbeth Yo En Todo Lo Que Estuviste Hablando Escuché Solamente Incongruencias Totales Incongruencias Todo Alejado De La Ley Lo Primero Una Propiedad Ejidal No Puede Ser Vendida Solamente Se Se Pueden Ceder Los Derechos Un Ayuntamiento Un Ayuntamiento Jamás Puede Justificar En Sus Presupuestos El Erogar Una Cantidad Para Comprar Algo Que No Se Puede Comprar O sea No Es Justificable No Es Justificable La Otra Parte Y Tienes Mucha Razón Una De Las Estrategias Muy Comunes De Los Grupos Empresariales Que Me Imagino Que Es Un Grupo Empresarial Que Está Respaldando Nada Mal El Ayuntamiento Es La De Cambiar Conseguir El Cambio Desde 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 El Suelo Y Lo Pueden Hacer Como En Este Caso Pues Supuestamente Con Desarrollo Turístico Pero En Un Mes O Sirve Que No Funciona Que No Produce O Lo Que Sea E Inmediatamente Dedican El Terreno A Otra Actividad Porque Ya Cambiaron El Uso Del Suelo Eso Es Bastante Obvio Yo Creo Que Ustedes Tienen Herramientas Y Elementos Legales Cantidad Para Pararlo Ahí Si Viviéramos En Un País Donde Hay Estado De 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 Estaría Fácil Pero Desafortunadamente No Vivimos En Un País De Esos Y Que Por Cierto Ya Quedan Muy Pocos En El Mundo Que Funcionan De Ese Modo Este Pero Si Es Obvio Que Les Están Metiendo Un Gol En Ese En Sentido Porque Como Te dije Los Ejidatarios Ni Siquiera Pueden Ceder Los Derechos En Un Momento Dado Pero Para Eso Te Digo Un Ayuntamiento No Puede Hacer Ese Claro Que Si Hola Que Tal Muy Buenas Noches A Todos Si Efectivamente Estaba Escuchando Parte De Lo Que Estaba Denunciando Lisbeth Y Ella Nombró Una Organización Antorcha Campricina Sabemos Todos Que Esta Organización Que Es Realmente Un Grupo De Choque Al Servicio Del PRI Se Dedica Precisamente A Eso Porque Tienen El Cobijo Del Poder O sea Tienen El Cobijo De De Puta En El Poder Y En Este Caso Son Los Que Les Brindan Esa Protección Les Brindan Toda Esa Logística Incluso Para Que Ellos Invadan Terrenos Para Que Ellos Hagan Lo Que Quieran Y Efectivamente Cambien Los Usos De Suelo Incluso Aquí En Varias Zonas Del Establo De México Ellos Se Han Adueñado Apropiado De Terrendorios Los Cuales El Plan Nacional De Digamos Bueno El Plan Urbano Municipal Estatal O Lo Que Sea Dice Que No Se Puede Hacer Desarrollos Urbanos O En Este Caso Ecoturístico Y Ahí Yo Coincido Mucho Con Lo Que Dice Jorge De Que Van A Cambiar El Suelo Para Según Algo Ecoturístico Y Ya Posteriormente Van A Decir Que No Funcionó Y Ya Van Entonces A Lo Que Se Dedica A Tocha Campricina Para Tener Más Adeptos Para Tener Más Borregada Salvaje Porque No Lo Puedo Llamar De Otra Manera Esta Borregada Salvaje Que Son Los Grupos De Choque De Antocha Campricina Al Servicio De Estos Mafiosos De Estos Delincuentes En El Poder Y Posteriormente Van A Hacer Sus Fraccionamientos Si Definitivamente Bien Lo Comentas Aquí El Estado De Derecho Respecto A La Ley Pues Es Simplemente En El Discurso Todos Estos Hijos De Puta Violan El Estado De Derecho Violan La Constitución Y Desgraciadamente Lo Único Que Yo Veo Aquí Y Lo Único Que Hemos Hablado Infinidad De Vezes Cómo Podemos Nosotros Revertir O Cómo Podemos Evitar Que Estos Hijos De Puta Que Estos Grupos De Choque Que Estos Delincuencia Organizada Como Tal Hay que Llamarle Las Cosas Como Son Esta Delincuencia Organizada Cómo Podemos Evitarlo Pues Simple y Sencillamente Hay que Mandarlos A chingar A su Madre Hay que Quitarlos Del Poder Porque De Otra Manera No Va No Va Lograr Absolutamente Nada O sea El Hecho Que Denunciemos El Hecho Que Marchemos Votemos Etc Pues No va A arreglar Ni Solucionar Absolutamente Nada Tenemos Que Organizarnos Ellos Se Organizan Para Hacer Estas Tropelías Para Hacer Estas Violaciones A las Leyes Y Demás Porque Tienen Insisto Tienen El Cobijo Tienen El Manto Protector De Vamos Violaciones Que Hemos Sufrido Organizarnos Y Entonces Si El 2 De Octubre Ir A Recuperar Las Instituciones En Este Caso Allá En El Valle De Chalco Pues Que La Gente Vaya Se Junten Y El 2 De Octubre Ir Al Municipio Meter A la Cárcel A Pinche Delincuente Que Está Ahí Como Presidente Municipal A Todos Los Regidores Y A Los Directores De Ahora Si Que Más Allegados A Los Principales Directores De Desarrollo Urbano Que De Ecología Que De Catastro Que De La Etc Etc Y Conformar Estos Consejos Populares Del Gobierno Solo De Esta Manera Podemos Lograrlos Allá Nosotros Le hemos Dado Vuelta Hemos Visto Como La Impunidad Reina Priva En Este País Precisamente Por Eso Porque Estos Hijos De Puta Tienen Secuestradas Las Instituciones Y Las Ponen A Su Servicio De Las Corporaciones Para Sacar Un Beneficio Ellos Y Nosotros Los Que Los Mantenemos Con Nuestros Impuestos Los Que Sufrimos Todo Este Desastre Nacional Que Efectivamente Y Si Hay Que Decir Las Cosas Como Son Artorcha Cantricina Es El Grupo De Choque De Estos Mafiosos Hijos De Puta Y En El Establo De México Están Haciendo Muchísimas Cosas Este No Nada Más Invaden Ya Terrenos Porque También Yo Me He Enterado Que Por E Empiezan A Hostigar A A A A Avances Taxis De Esto Del Transporte Público Ya No Definitivamente Ya No Podemos Permitirlo Y Pues Ahora Si Que Ahí Está La Propuesta De Golpe De Estado Popular Precisamente Para Ya Ya Decir Ya Va A A Su Malditos Delincuentes Bueno Pues Muy Buenas Noches Y Este Es El Comentario Aunque Se Haya Escuchado Un Poco Muy Agresivo Así Debemos De Hablar Ni Mora Ana Flores Desde California Yo Voy A Discrepar Un Poquito Con Con Jorge Cuando Dicen De Que Esta Muchachita Está Hablando Incoherencia Para Mi Se Me Hace Bien Bien Coherente Todo Lo Que Está Diciendo Porque Es Lo Que Es No Lo Que Debería De Ser O Lo Que Quisiéramos Que Fuera Sabemos Que Estos Hijos De La Chingada En El Poder Todos Cívicos Los De De La Madre Les Vale Madre Lo Que Hagamos Lo Que Pidamos Como Nos Organicemos Ellos Van Hacer Lo Que Quieren Porque Pueden Y Porque Pueden Porque Los Dejamos Que Puedan No Importa Como Nos Organicemos Como Votemos Por Quien Votemos Quien Lleguen Fíjense Que El Otro Día No Se Ustedes Pero Yo Algunas Ocasiones Cuando Hago Del Baño Y Le Bajo La Palanquita A La Taza Del Baño Pues Pero Verdad Para Que Todo El Producto Del Día Anterior Se Vaya Por El Drenaje Y Llega Agua Limpia Hace Circulito 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 Y Se Va Hacia No Se A Donde Y Está Esperando A Que Lleguen Otro Producto Mío O De Mis Hijos O De Quien Sea Y Se Hace El Mismo Del Cruto Y Se Va Para El Llego Lado Es Lo Mismo Que Pasa Con Estas Personas En El Poder Y No Sé Por Qué Diablos Le Decimos El Poder Supuestamente Son Servidores ¿No? Se Se Gasta Como Dijo El Imbécil De Peñarito Desde Pequeño Tuvo La La Afición Por Por El Servicio Ay No Quiero Ni Meterme En Eso Pero Todos Llegan Al Mismo Cusado Y Van Al Mismo Lado No Importa Quien Sea Sabemos Que Estas Estas Personas De La Torcha Campesina Sabemos Lo Que Son Lo Que Hacen Para Quien Trabaja Cada Vez Están Siendo Más Poderosos Que Cada Vez Les Dan Más 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 De Actuar Y Como Nosotros Siempre Queremos Actuar Apegados A La Ley De Ellos Porque Ellos Son Los Que Hacen Las Leyes A Su Favor Nunca Nunca Vamos A Tener Una Chanza De Ganar Por Que Es Es Congruente Lo Que Está Diciendo Esto Es Lo Que Es En México Diablo Y No Hay Una Manera De 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 Quitarse De Eso A Menos De Que Nosotros Nos Corramos A La Chingada Y Les Digamos Sabes Que No Nos Estamos Organizando Para Pedirte Para Exigirte Que Hagan Esto Porque Quitan La Ley No Para Decir Que Te Vas A Chingar A Tu Madre Y Es Lo Que Nos Queremos Porque El Poder Vimana Del Pueblo El Artículo 39 Nos Ampara Y Nos Dice Ustedes Tienen La Razón Ustedes Son Los Que Mandan Estos Solamente Son Personas Que Están Prestando Supuestamente Un Servicio Y Es Triste Pues El Ver Que Todavía Que Les Estamos Pagando Para Que Vivan Bien Para Que Se Pase Para Que Hagan Lo Que Quieren Todavía Que Nos Estén Ellos Jodiendo ¿No? Yo Lo Puedo Comparar Como Si Llegar A Una Persona Y Quisiera Violarme Me Golpea Me Quita La Ropa Y Me Empina Y Al Tratar Yo De Lo Voy A Comparar Bien Con Organizarme Con Contar Firmas Con Hacer Esto Eso Para Mí Es Abrirme Las Pinchas Nalgas Y Decirles Llegale En lugar De Levantarme Y Tratar De Defenderme Si Me Va A Chingar Pero Aunque Sea Un Trancaso Se Lo Para Para Decirles Sabes Que Yo Te Pago Y Tú A Mí No Me Chinga Hasta Aquí Mi Comentario Si Este Por Aquí Arnoldo Buenas Noches Lisbeth Diablo Acá De Norpeado Diablo De Por Acá Uno Parece Que Perdió La Brújula Y Bueno Y Empezamos Muchos Decimos Que Ver Los Toros De La Varda Acá Estamos Donde Nos Salen Seguramente Los Que Están Detrás De Los Golpeadores Son Mercenarios Eso Es lo Que Dicen Pues Los Compañeros De Antorcha Campesina Y Llegan A Despojar No Hay Negociación Definitivamente No Hay Ninguna Negociación Este La Organización Ya Lo Dijeron Los Compañeros Es Lo Que Tenemos Y Solamente El Pueblo Va Salvar Al Pueblo No Hay De Otras Es Cierto Ellos Enmascaran Tienen Maravillas No Y Solamente La Penetración A Las Comunidades Identificar Quienes Son Líderes Quienes Son Los Que Tratan De Organizar Y Bueno Son Los Primeros Que Se Descabezan Ahí Que No Podemos Bajar La Guardia Yo Creo Que No Vamos A Decir De Ninguna Manera Como Organizar De Ninguna Manera Como Hacerle Porque Ustedes Están En Su Propio Lugar Ustedes Conocen Lo Que Tienen Conocen Con Quien Cuentan Nosotros Solamente Pues Tenemos Una Propuesta Que No Hay Negociación Con Este Nefasto Pseudogobierno Eso Tiene Que Estar Muy Claro Para Nosotros No Podemos Esperar La Ayuda De Nadie Más Que De Nosotros Mismos Y Ahí Ustedes En Su Comunidad Ustedes En Su Localidad Sabrán Cómo Hacerlo Pero Eso De Que Va Haber Negociación Con Ellos Para Nada Nos Lo Han Demostrado Por Muchos Años Por Muchos Años Están Vendiendo Con Futuro Con Patas Y Todo Así Es De Que Compañera Lisbeth Bueno Este Caramba 12 Octubre Es Una Fecha No Es Marcada En Piedra Porque Bueno Este Por Allí Muchos Están Esperando En El 2018 Que Por Allá Nos Por Allá En Octubre Nos Vamos A Salvar También No Este Cada Pueblo Tiene Que Hacer Lo Que Le Corresponde Así Es De Que Usted Ya Veo Que Ya Hablan De Un Cuerpo Organizado Entonces Y es Lo Que Buenas Carmen Guerrero Desde Filadelfia Miren Yo Quiero Decirles Un Poquito Acerca De Lo Que Se Del Cerro De Elefante Trabajé Para Una Constructora Que Hizo Sobre Todo La Lateral México Puebla En El Tramo De Chalgo Entonces Eso Fue En 94 95 Entre Estas Fechas Verdad No Recuerdo A Mejor Tulis Sabes Perfectamente En Que Fecha Construido La Lateral Norte De La Carretera México Puebla Durante Ese Tiempo El Estado De México Quería Tumbar Una Parte Del Cerro Del Elefante No Lo Pudieron Tumbar Porque Bueno Esa Parte Yo Sabía Que La Había Comprado Esa Compañía Esa Compañía Que Construyó Bueno Fueron Varias Compañías Pero Una De La Compañía Era La Que Yo Trabajaba Entonces Esta Compañía Ya Era Dueña De Esa Parte Del Cerro Que Era Del Lado Donde Está La Autopista Ellos Incluso Empezaron A Picar Piedra Ahí De Ese Lado Pararon Las Obras No Porque Se Los Haya Impedido La Comunidad Sino Pararon Las Obras Porque Se Estaba Fracturando El Cimiento De La Autopista Incluso Estaban Teniendo La Contaminación De Del Agua De Los Mantos Acuíferos De Lo Que Proveían A Todo Valle De Charla Entonces Fue Por Eso Que Se Hizo ¿Verdad? Hablaron Muchas Veces Con Los Directivos Acerca De La Importancia Cultural Que Tiene Ese Cerro No Solamente Para Los Equidadarios Sino Para Todos Los Mexicanos Todos Lo Querían A ver Como Que Es Algo Que No Sirve Porque Nosotros Lamentablemente Como Mexicanos No Le damos El Valor A Nuestras Religias Históricas Ni Le damos El Valor A Que Tienen Un Mensaje Para Nosotros Para Nosotros Es Como Que Los Indígenas No Valen Aquí Esto No Tiene Valor Y Entonces Lo Destruimos Cuando Llegan Las Compañías Transnacionales A Vender Y A Destruir Todo Lo Que Entonces Yo Creo Que Yo Lejos De Entender Que Es Un Patrimonio Cultural Y Que No Se De De Tocar Porque También Afecta No Solamente El El Logimiento De Una Carretera Que Es Grandísima Y Tiene Un Acceso Muy Fuerte Porque Tiene Gente Bueno Por El Acceso Que Tiene A Los Puertos Y Todo Lo Que Trae En Que De Logística Alguien Está Hablando Me Puedo Ok Entonces Bueno Yo Ya Veía La Corrupción Desde Entonces Para Lo Del Cerro Del Elefante Finalmente Se Pararon Las Obras Y Ya No Lo Quisieron Sacar Porque Incluso Incluso Los Camioneros No Querían Trabajar En Camiones En La Retirada De Piedra Porque La Piedra Daña Muchísimo Los Camiones De Volteo Eran Los Estigios Que Tenían Por Esto ¿Verdad? Pero De Cualos A Los De Movimiento Torcha Campesina Son Asesinos A Sueldo Porque Se Les Paga Por Parte Del Gobierno Del PRI Sabemos Que Son Un Grupo Terrorista Que No Solamente Atacan A Los Intereses De O De Lo Que Les A Ellos Van Y Asesinan A Sangre Fría No Les Interesa Nada Es Fácil Que Nosotros Les Digamos Organícense Porque Tenemos La Propuesta Del Golpe De Estado Ustedes Tienen Que Reconocer Que Ellos Tienen A La Mayor De Gente Que Es Parada O Que Tiene Esperanza De Tener Un Espacio En Ese Lugar En Ese Lugar Porque La Mayor De Los Seguidores De Ellos No Están Siguiendo Porque Es Fanático De La De La Filosofía Del Partido Sino Porque Saben Que Van A Tener Cierto Cierto Recurso Sabemos Yo Al Menos Conozco En Iztapaluca Lo Corrupto Lo Malicioso La Mafia Esa 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 Cuanta Gente Está Vendida Al Gobierno Cuanta Gente Tiene Trabajando El Gobierno Para Descojar Conocía Muchos A muchos Agricultores En el Área De Ximaruacán Que Fueron Muchos No quisieron Vender Sus tierras Eran Tierras Agrícolas Y Estos Fueron A Asesinar Fueron A Robarles Varias Deces Finalmente Tuvieron Que ceder Y A muy Bajos Precios Porque Se Empezaron A Construir Casas O Edificios En Esa Área ¿Verdad? Entonces No pudieron Hacer Nada Los Equidadarios De hecho Cambiaron Como dicen Los compañeros Cambiaron El derecho A la propiedad De la tierra Porque Eran Equidos Que se habían Ganado En la Revolución Entonces Yo Te invito A que Empecemos A hablarle A la Comunidad Acerca De la Propuesta Del golpe De Estado Porque Nuestro País Lamentablemente Está Pero Está Penetrado El cáncer De la Corrupción De la Mafia De los Terroristas En nuestro México Que Prácticamente Es Que no hay Una medicina Que no hay Una propuesta De un líder Por ahí Que sale Con la esperanza De que viene A liberar A México Eso no es cierto Eso no es cierto Porque está Igual de Corrompido Igual de Cualquiera Están Tan Fuertos De toda Esa mierda Que los ha Llenado Es triste Porque yo Conozco Conozco De verdad Toda Esa Corrupción Que han Hecho Con respecto Al cerro Conozco También El legado Histórico Y natural Que nos han Dejado Sin embargo Aquí es Un pleito Por querer Agueñarse De ese lugar Tan preciado Para la humanidad Dejo aquí Mi comentario Y pues dejo A los demás Compañeros Yo te sirvo En apoyo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Es cierto Todo lo que Bueno Buenas noches Compas Aquí Enfebrado Desde Disculpen Que Hay ganado Tan tarde Buenas noches A la compañera Que tenemos Aquí De invitada Y pues Si Es verdad Antorcha Campesina Es un Es un Es un brazo Más De choque De este En el gobierno Ejecutan Los trabajos Sucios De esta De esta gente Que está Que está Ahí robando A México Que están Desgobernando México Y pues Desgraciadamente No pude Escuchar La introducción De la compañera Si ya es que Habló algo Pero bueno Decirle que estamos En apoyo total Con ella También Sabemos La clase De Este grupito Que es este Antorcha Campesina Sabemos Como trabajan Como Como Se han Han logrado Ser Esa Esa Es Este Es como Otro Como Se me fue Se me fue La No fue La idea Es Es un grupo Criminal Es un grupo Que es Hijos de puta Exactamente Muchas gracias Un grupo Criminal Más Creado Por el PRI No hay Más Que eso Y pues También También en Zaragoza De Atizapán También O Atizapán De Zaragoza Siempre Nos falla Ahí donde Vive La compita Pavi También Es un nido De Antorchistas También Ahí están Muy fuertes Ahí también Hacen y deshacen A diestra Y siniestra Y sin que nadie Nos diga nada Y pues Para eso Esta propuesta De golpe De Estado Popular Para acabar Con todos Esos 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 Grupitos Criminales Que ha creado Este Narcogobierno Para acabar Con todo eso Para eso Es esta propuesta De golpe De Estado Popular Y el 2 de Octubre Vamos Vamos a hacer Historia El 2 de Octubre Compa Vamos a escribir Una página Más En los libros De la historia De México Fácil El levantar Un arma Sin disparar Una sola bala Simplemente Con la fuerza Del pueblo Con la organización Así Fácilmente Vamos a retomar Lo que Por derecho Nos pertenece Y nos lo han negado Por muchos años Ya Ya es hora De que salgamos Y Pues no reclamemos Sino que vayamos Y tomemos Lo que es nuestro Y hacer lo que funcione Poner gente Que trabaje Para el bienestar Del pueblo Para las necesidades Del pueblo Y no para un grupo De Ratas Parásitos Políticos Que están ahorita Nomás lucrando Nosotros Con los impuestos De todos Pues Dejo mi comentario Buenas noches Compas Aquí voy a estar Un rato más Gracias Jorge Vázquez Nuevamente A mi me gustaría Que nos hablaras Más De Ya nos dijiste La problemática Nos dicen Dices que tienen Una asociación Como ves tu La situación Hay suficiente Gente En el pueblo Que se opone A esto Porque muchas veces Se engañan A nuestra gente Diciéndoles Que al hacer tal o cual Desarrollo Va a haber el complejo Y si es una zona Deprimida Económicamente Pues la gente Se va con el engaño Se va con la Con la finta Como decimos Acá en el rancho ¿Cómo están En esa situación? ¿Cómo está la comunidad En esa situación? Pues en este momento El pueblo Está dividido Llevamos ya Un Un encuentro Con Marisela El presidente Y la mesa directiva De ejidatarios Pero No llegamos A ningún acuerdo Porque ellos Buscan convencernos De su gran proyecto Entonces Han creado ya Grupo de choque A los ejidatarios Pues les han hecho Creer Que van a llevar Mucho Que van a llevar Muchas ganancias A raíz de De este gran proyecto Pero que Nosotros Y nuestra asociación Y junto con Algunos vecinos Pues estamos Construyendo Esas ganancias Y entonces Ha creado Un ambiente Tenso Dentro de De nuestra Misma comunidad Nosotros Nosotros en ese sentido Estamos un tanto Triste Podríamos decir Enojados Y de De pensar Cómo es posible Que también Nuestros mismos vecinos Que se dejen engañar Porque lo que Ahorita Están haciendo ellos Es este Dar a conocer El proyecto Pero De una manera Paginante ¿No? Para que la gente Este Perdón Esté a favor Entonces Hemos platicado Con algunos vecinos Y ellos dicen Que qué bueno Que nos esté construyendo Eso nuestro gobierno Que al fin Está volteando A vernos Y demás Pero Pues no se dan cuenta Que puede ver detrás De este gran proyecto Nosotros Llevamos organizando Ya una asamblea Formamos Primeramente Lo que Lo que ya Sabíamos Lo que sabíamos Lo que sabíamos Del que habíamos Investigado Pero este domingo 19 de Marzo Vamos a llevar Nuestra segunda asamblea Convocando a toda Nuestra comunidad Para igual Informarles Nosotros Más que nada Pues No somos No somos Una comunidad Violeta No nos caracterizamos Por nada De eso Todos Nuestros movimientos Siempre han sido De manera legal Pero si Ya hemos recibido Pues algunas Intimidaciones De que van a llevar El domingo A algún otro grupo Que está en contra De nosotros Porque Pues Les han hecho creer Que nosotros Estamos obstruyendo Este proyecto Porque queremos Las ganancias Que se obtengan Sean para nosotros Y pues obviamente Eso no es cierto Nosotros nunca Creo que de todos Los que conformamos Nuestro grupo Nadie está peleando Por algún beneficio Económico Sino Queremos que se den cuenta Todos La importancia Que tiene este emblema Y que nos afectaría Muchísimo Si este llegara A destruirse O a desaparecer Entonces Lo que pretendemos Hacer el domingo Que viene Es informar Bien a la gente Para que ellos También Formen parte De este proyecto Si estén a favor O estén en contra Pero que no estén engañados Pues sí Mencionaste Mencionaste Otra de las Estrategias Típicas La de la División Del pueblo La confrontación Para Para salirse Con la suya Pues Malo Malo hacer Recomendaciones Yo creo que ustedes Vienen ahí Gente capaz De ver esto Pero ya que estamos Aquí a la radio Y este Hay más gente Escuchando Quizás alguien Le pueda Servir este tipo De comentarios Es muy importante Empoder En un momento dado Si hay una reunión Incluso si viene Un grupo contrario ¿Verdad? Incluso con mayor razón Hay que aprovecharlo Como el de Jiu Jitsu ¿No? El impulso De esta gente O sea Hay tantos ejemplos En el país Para poder demostrar Que un desarrollo De ese tipo Regularmente es Pan para hoy Y hambre para mañana Demostrar El engaño Permanente En cómo cambian El uso de suelos Y cómo los convierten Después en desarrollos Inmobiliarios Como decía Álvaro Es bastante fácil También Entonces la recomendación Sería esa Poder esquematizarle A la gente Yo no tengo los datos No estoy ahí Pero ustedes Si los tienen De tal forma Que quede bastante Claro Que los prejuicios Incluso con ese Desarrollo ecoturístico Son mucho peores Que los beneficios Que realmente Recibe la comunidad Y eso no es Faltar a la verdad Porque eso es Lo que sucede Tenemos el país Y el mundo Lleno de ejemplos De cómo Se cambian Los recursos Naturales De un pueblo Por papelitos Pintados Que se llaman Dinero ¿Verdad? Y durante un tiempo Que es claramente Muy corto Casi siempre Este Pues aparentemente Llega la prosperidad Pero Los problemas Vienen después Yo leí De 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 Casos En el entorno De la ciudad de México Donde hay comunidades Como tú decías Que apenas Tienen agua Pero llegan Desarrollos De este tipo Y claro Al turista Al que viene No le van a escatimar La gota de agua No van a decirles Este Pues Solo tal día Tenemos agua ¿No? Tienen agua Para ellos Y toda esa agua Pues tiene que salir De una parte O sea que empiezan A reducirle a la comunidad Se decía Cd Desde lugares Donde Al derredor de una comunidad Les han hecho urbanizaciones Y al final Se quedan con el agua Y la comunidad Que ha vivido ahí Durante siglos Pues ya no puede vivir ¿Verdad? Terminan teniendo Qué vender Y marcharse de ahí Esa parte Es bien importante Tocarle Es a la gente La fibra sensible Del entendimiento Para que se den cuenta Que a cambio De unos pesos Van a perder Su modo de vida Y quizás Tengan incluso Que emigrar En un momento dado Este Tú estás más ahí No sé Si exagero esto Pero Lo he visto suceder En bastantes Bastantes lugares Aquí dejo Mi comentario Adelante Adelante Les ve Sí Eso es lo que pasa Se nos hace Bastante paradójico Que se pretenda Construir Un lago artificial Al rodeado De cabañas Cuando nuestra Población Nuestra comunidad Efectivamente Sufre de una Gran escasez de agua No porque no haya Porque hay agua Lo que no Ha existido Ha sido Una buena Administración Para que puedan Hacernos llegar Este gran Líquido Nosotros Como pueblo Autónomo Todavía Nos alimentamos Del manto Acúfero Del cerro Del elefante Entonces Nuevamente Sí es muy importante Que lo preservemos Como está En lugar de que Se nos construya Un parque Ecoturístico Pues mejor Estarlo Reforestando De manera Continua Para que pueda Absorber Más agua Y así Nosotros Tener todavía O elevar Un poco más La cantidad De agua Que él Ya nos da Entonces Sí es paradójico Esto El querer Construir un lago Y nosotros Abajo Muriéndonos De fe Jaime Flores De California Estoy echando A la compita Y tiene Mucha razón En lo que dije Venezuela Yo Ahorita Recordando ¿No? ¿Cómo es de que Nos vendieron Las reformas Estructurales? Que supuestamente Iba a haber Una derrama Económica Tremenda Para México Que la gasolina Iba a bajar Que el Recibo de la luz Iba a bajar Que el recibo del gas Iba a bajar Y en qué estamos ¿Eh? Todavía Hay muchos Con la resistencia Civil a los pendejos Todavía Ya Ya no se han visto Tantas Marchas Y manifestaciones Por el gasolinazo Pero ¿A qué horas Pasó eso? ¿De que alguien Se benefició? ¿Sí? Alguien se ha de haber Beneficiado Estoy seguro Ajá Ahora Con eso De que piensan Hacer ahí La verdad No me No me Cabe en la cabeza Aquí En el donde estoy Yo estoy A cinco minutos De Disneylandia ¿Eh? Para entrar A Disneylandia Te cuesta 140 dólares Por persona ¿Sí? Para entrar A ese lugar Los que estamos aquí La verdad Casi no lo podemos Sorrentar Para poder ir A este parque De diversiones Eso es solamente Para turistas O para los que Tienen dinero Yo no sé En qué Les pueda Beneficiar A la gente Que está ahí Y no van a poder Irse de vacaciones Una semana Al año A ese lugar Para vacacionar Para Cuando el lugar Hasta ahorita Es libre Que pueden ir A la hora que quieran ¿Sí? Para mí Es algo Como para que venga Gente solamente De dinero Gente que es racista Que no No le gusta convivir Con el mexicano Pues para lavar dinero Una de dos Es lo que Lo que se me viene A la mente ¿Verdad? Compas Esto está Por Dios Que en mi corazón Se me Se me estruja De ver Cómo nos están pisoteando Cómo nos está poniendo La pata en el pescuezo Y cada vez Le remuelen más Y le remuelen más Y ahí estamos Todavía Nosotros De que No queremos entender Que no es por ahí Que Si bien es cierto Que no somos Gente de De problemas Pero también es cierto Que llega un momento En que El ratoncito Cuando es acorralado Por el gato Se defiende Porque ya estuvo Ya no hay ni otra O te defiendes O te va a comer el gato Y si te va a comer Si quieres que sea un rasguño ¿No? Opa Nosotros estamos Estamos con ustedes Pero desgraciadamente No hay mucho Que se puede hacer La analogía Que hacía yo Hace rato De la casa de baño Es por lo que está pasando Con este señor Amlo Que todos Lo creen Bueno Mucha gente Lo cree Como la salvación De México Pero Amlo Es una mierda Más Que va a caer A la paso del baño Y cuando se acabe Su sección Va a llegar El agua Nueva otra vez Y él va a ir Al mismo lugar Para que llegue Otra calabaza Y va a ser lo mismo Mientras que no nos pongamos Las tiras Hasta aquí Mi comentario Buenas noches Nuevamente Yo Álvaro Es que aquí Miren Debemos de ser Muy Claros Para que Pues podamos Darnos a entender Y yo eso es lo que Pretendo siempre Ser un poco Más claro A veces Me cuesta Trabajo Porque Muchas veces Suponemos Y eso es un error Que de muchos Bueno En particular Yo considero Que es un error mío A veces yo supongo Presupongo Que la gente Ya sabe ciertas cosas Desgraciadamente Pues no Entonces Creo que tenemos que Bueno Yo voy a tratar De explicarlo De una manera Así breve El por qué El participar En todas estas Mentiras En todas estas vías Que el sistema Nos ofrece Este narcoestado Fallido Corrupto y criminal Nos ofrece La vía Del voto Nos ofrece La vía De la denuncia Nos ofrece La vía De la marcha Del plantón Etcétera Obviamente Nos ofrece Esas vías Que son Pues pacíficas Que son No violentas Obviamente Pues porque Ellos Llenen secuestradas Las instituciones Y el hecho De que tú Juntes No sé Millones de firmas O que Hay una Mega marcha De millones De gente Pues ellos No les interesa Y no les preocupa O sea Porque al final De cuentas Al final De cuentas Se hace la marcha Y todos Se van ya A su casa Cumplieron con Su deber Ciudadano De denunciar De manifestar De gritar Y de mentar Madres al gobierno Y se van a sus casas Ellos Siguen a toda Madres tranquilos Ahí Diseñando las estrategias Para seguirnos Chingando Lo mismo Cuando tú Juntas muchas Este Firmas Pues si Llegas Con tu Bonche De firmas A las instituciones Que están secuestradas Por estos hijos De puta Y obviamente Pues te van a decir Si recibido Este Ay cuando Tengamos algo Este Te avisamos Pues nunca va a haber Una solución O sea Y Y la otra Que es la Que ya La gente Ya por sentido Como un chinga O sea Por sentido Común Ya debería entender Que el votar Sirve para Absolutamente Ni madres O sea El hecho De que tú Vayas a una urna Estás legitimando A este pinche Narcoestado Fallido O sea Porque Estás Aceptando Esa mentira Esa falacia Que es la La democracia Bueno la farsa Democrática Y tú Al acudir a una urna Estás Legitimando A los hijos De puta Que ellos Ponen en el poder Entonces Ya por sentido Común Por lógica Elemental Debemos De De sellar Todo eso Que hemos venido Haciendo Durante muchos Años Y que ha servido Para absolutamente Nada Ya tenemos Que pensar De manera Diferente Y este Y este Pensar De manera Diferente Consiste Precisamente En recuperar Lo que nos Pertenece Aplicar De facto El artículo 39 Constitucional O sea Que no nos Importe Que después Del 39 Viene 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 el 40 Y el 41 Donde Esos hijos De puta Pues hicieron Todo lo Necesario Para que nunca La ciudadanía Pueda acceder Al poder Solo a través De esos pinches Nidos de delincuentes Llamados partidos Políticos O Ahora ya sacaron Sus mamadas De independientes Y demás Pero al final De cuentas Nunca va a llegar Realmente Gente honesta Al poder Porque todo el que Se mete a la política Aquí en este pinche País podrido Y corrupto Tiene que estar lleno De mierda Para poder Precisamente Ir avanzando Ahí en esa pinche Cloaca Que se llama Partidocracia Entonces Tenemos que entenderlo Eso Independientemente De que sean Desmanuegos Todos los hijos De puta Son los mismos Aquí Ya no Ya no hay Distingos Nada de que Los del PRI Que los del PAN Que los del PRD Que los del BRD Todos son una pinche Mierda O sea Para meterte Esa cloaca Electorera Tienes que Tú ser una mierda Y tienes que Dejar tus principios De un lado Para ir Sobre el poder Para ir sobre Los huesos Y aquí es lo que Viene lo importante Todos estos pinches Grupos delincuenciales Incluyendo Grupos de narcotráfico Incluyendo grupos De secuestradores Incluyendo Estos pinches Grupos delictivos También como Antorcha Campiolichina Y todos los demás Están ahí Y hacen Sus tropelías Porque los que Tienen secuestradas Las instituciones Les dan Impunidad Entonces De eso se trata El golpe De estado Popular De que nosotros De manera pacífica Multitudinaria Lleguemos a las instituciones Saquemos a la chingada De esos delincuentes Que están ahí Que tienen secuestradas Las instituciones Y meterlos a la cárcel Y formar un consejo Popular de gobierno Este consejo Popular de gobierno Es el que va a empezar A administrar Y el que va a empezar A impartir justicia Y todo lo que Ustedes quieran Estos objetos Los de abajo Estas pinches patas Que tienen el sistema Para Para extorsionar Para secuestrar Para asesinar Para desaparecer Y demás Estas pinches patas Cuando ya no tengan Quien los proteja Allá arriba O sea Que de las instituciones No tengan ellos protección Porque van a estar Resguardadas Y van a estar Administradas Por los consejos Populares de gobierno Estos hijos De su chingada madre Hasta se van a inactivar Porque ahora sí Cualquier topelía Se va a aplicar Ahora sí Que el Estado De derecho Y la ley En contra de esos hijos De puta Y no va a haber nadie Nadie Que pueda defenderlos Porque los que Vamos a tener El control del país Y el control De las instituciones Somos nosotros Los ciudadanos Que ya estamos Hasta la madre De toda esta pinche Clase política Para la mexicana Y de todos estos Pinches grupos Delincuenciales Amparados Precisamente Por estos hijos De puta Entonces Eso es lo que Debemos de entender Nada más No es difícil La mera verdad Es que O sea La propuesta No es difícil De entender Claro Nos han aplicado La doctrina del show Mucha gente Tiene miedo Pero no necesitamos Mayorías Que es una de las Grandes ventajas De esta De esta propuesta Con el 5% De mexicanos Ahora sí Que ya estamos Hasta la madre Organizados Yendo a las instituciones Las recuperamos Porque ni con todos Putos grupos De choque Ni con todas Estas pinches Hordas salvajes Que tienen a su disposición Podrían hacernos algo Si lo hacemos De manera Coordinada A nivel nacional Somos muchísimos Más que ellos Y no alcanzaría Ahorita Esos hijos De puta Pueden hacerlo ¿Por qué? Porque por ejemplo En el caso de ahí Del Cerro del Elefante Pueden concentrarse A esas pinches Hordas De altorchistas Y mandarlos A esa zona Pero imagínense Que se diera En todo el país Pues ya no podrían mandar A tantas pinches Hordas Mandarían No sé Dos, cuatro, cinco O grupos de diez Pero si nosotros Somos cientos miles De chingan Los hijos de puta Y lo mismo Con los pinches Sicarios Sin arsenarse A su servicio ¿No? Me refiero Policías Militares Marinos Y la chingada ¿No? Entonces Eso es lo que ya Debemos de entender Ya basta O sea Ya basta Que estos hijos de puta Nos sigan pisoteando Nos sigan humillando Nos sigan desapareciendo Nos sigan asesinando Y nosotros Esperando A que un hijo de puta Nos salve No Tenemos que salvarnos A nosotros mismos Bueno aquí es un comentario Hola Hola buena gente Aquí Conofre Díaz De Seattle, Washington Quiero mandar Un saludo A toda la buena gente A todos los que se encuentran Aquí en la En la ronda De De explicación Explicándole a la gente Cuál es la La propuesta Que nosotros Hemos Propuesto Acerca del golpe De estado popular 2017 Que ya Faltan Cuantos meses Si ya se acerca Estamos Este tratando De De abrir Conciencia A la gente Para que poco a poco Se vayan dando cuenta Que Que si siguen Si van a seguir Así con la Mesma mentalidad De De lo de siempre Van a seguir siendo Participes De 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 la gente Clase de gobierno Que trata De 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 Seguirlos Este Intimidando Humillando A la vez Desapareciéndolos Y Alejándolos De 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 ciertos lugares Para siempre A la vez Este Debemos De 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 explicarle a la gente Y de entenderle Que Que la propuesta Que se está haciendo Es 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 Acerca De De Del golpe De estado popular Para que la gente Este se vaya Ubicando Y se vayan Organizando Todos La Todos Los 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 pueblos La gente De las comunidades De Las ciudades De todos Los lugares Este Para que Poco a poco Vayamos Dejando A un lado El gobierno Que trata Siempre De 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 Hacernos daño De Hacernos daño De De Intimidarnos De Querernos Este Sentirnos Que Ellos Son 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 Más Y nosotros Somos Una Basura Pero Están Este Completamente Equivocados A la vez Porque Nosotros Este Somos Personas Este Protectoras Y Defensoras Que Nos Estamos Tratando De De Defender Nosotros Mismos Y a la vez Nos Estamos Nos Estamos Este Ubicando En la Forma De 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 Tratar De Combatir Esa Clase De 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 Gobierno Que Es Un Es Un Poquillo Medio Medio Latoso Medio Medio Enfadoso Que Ya Últimamente Ya Nos Está Llega Nuestro Cuello Y Ya No Deberíamos Deberíamos Permitir Acerca De La De La Atorcha Atorcha Antorcha Campesina Algo Si Estaba Escuchando Ahí Esos Son 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 Grupitos Hay Que El Nuevo Gobierno Los Forma Y Los Dibuja Como Los Destacadores De Mal Entendimiento Porque Porque La Gente Se Desubique No Se Oriente A La Vez Y Poco A Poco Se Vayan Este Nos Vayamos Alejando De 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 Ellos Poco A Acercando Más Y Nos Este E Irnos Saqueando Irnos Este Intimidando Pero A la Vez Este Si Nosotros Somos 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 Miles Son Millones No Vamos A Permitir Que Unos Cuantos Personajes Ahí Este Mazurilla Esa Del Desierto Que A Vela Y Cae A Otro Lado Y Ahí Donde Cae Quiere Plantear Prudición Perdón Pudrición Pero Eso No No Es Permitido Por Nosotros Jamás Vamos A Permitir Eso Y Disculpen Porque Repita A La Vez Siempre El Golpe De Estado Eso Es Un Hecho Este Ellos Repiten Su Mesmo Partido Y A Vez Lo Ratifica En Diferentes Formas Para Que La Gente Se Se Desubique Y No Se Entienda Y A Vez Trate De Desviar Su Buen Entendimiento Eso Es Gracias Por Darme La La Buena Chazo De 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 Que Sigue Carmen Guerrero Este Bueno Quiero Hacer Un poquito Un Espacio Miren Creo Que Todavía Seguimos Con La Colonización De Los 500 Años Nos Llegaron Con Espejos Y Nos Están Se Están Llevando El Oro Todavía Pensamos Que Que Esto Traen Buenas Intenciones Para Con Nosotros Sabemos Que No Somos Aceptados Por Ellos Que Lo Único Bueno Que Quieren De Los Otros Es Las Riquezas Que Tenemos En El País Lo Podemos Ver Ahora Como Después De Todo Lo Que Venimos A Darnos Una Pasada Por El Tratero Y Adiós Se Quita Todo Veo El Ejemplo Simplemente De El Fracking Que Está Pasando En Puebla Veracruz Tamaulipas Una Parte De Oaxaca Y Los Calas Toda Esa Parte La Encontraron Muy Rica En Gas Natural Y Todas Esas Partes Las Están Queriendo Este Hablarle Que De De Hay Compañía Ya Pequeña Que Están Disfrazadas Con Nombres De México Pero Que Son Compañías Transnacionales Que Están Haciendo Contratos Con Con Comunidades De Por Eso El Gobierno Por La Reforma Energética Cambió El 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 Derecho De La Tierra De Que Los Tejidos O Las Tierras Comunales Se Puedan Vender Para Que Estos Puedan Vender A Las Compañías Y Claro Pues La Pobreza Obliga Muchas Deces A Los Campesinos A Vender Sus Tierras Que Va A Pasar Dentro De Diez Años Cuando Ya Ha Traído El Gas Natural Una Las Tierras Se Quedan Sin Agua Dos Los Territorios Se Quedan Completamente Envenenados Ellos Les Están Vendiendo La Falsa Esperanza De Que Mira Vas A Recibir Una Renta Por Tu Tierra No Vas A Poder Vivir Aquí Porque Van A Estar Haciendose Los Trabajos Con Esto Que Tú Terminemos De Trabajos Tú Puedes Regresar A Tierra Esta Tierra Vivir Cuántas Personas Podemos Ver Que Están Llenas De Enfermedades Por Tanta Contaminación Incluso La Ciudad De México Necesita Fulmones Verdes Para Que Puedan Seguir Sobreviviendo La Gente Ya Que La Segunda Ciudad Después De Monterrey Está Extremadamente Contaminada El Hecho De Que Nosotros No Peleamos Para Que Esos Focos De Fulmones Verdes Que Puedamos Proteger Todavía Se Queden En manos De Estos Parásitos Que Solamente Quieren Ver El Hecho De Llenar Sus Bolsillos De Dinero Y Que Le Están Vendiendo Estas Mentiras Esas Mentiras Como Lo Las Han Vendido Todo El Tiempo De Que Va Venir El Progreso Ya Lo Estamos Experimentando Los Migrantes En Estados Unidos Que Con El Tratado De Comercio Si Va Venir El Progreso Y Todos Íbamos Estar Felices Y Bueno Felices Estamos Nadie Porque Los Carpetinos Han Dejado Sus Tierras Porque No Podemos Producir Al Mismo Precio Maíz Pero Si Nos Venden Venenos A Nosotros Porque Estamos Acá 11 Millones Y Que Ahora Que Ya Venimos A Trabajar Ahora Mismo Ya Nos Están Regresando Al País Esto Mismo Tenemos Que Decirle A La Gente Que Estos No Son Realmente Lo Que Ellos Están Vendiendo Esas Mentiras Nos Están Vendiendo Ese Sueño De Que Vamos A Tener Progreso De Que Va A Haber Mucho Turismo Y Todo Esto Pero Esa 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 Peor Mentira Lamentablemente No Le Podemos Explicar A La Gente De Persona En Persona Decirle Que Es Solamente La Más Grande Falsedad Para Podernos Robar Nuevamente La Riqueza Es Lamentable Lo Que Está Pasando Por El Cerro Del Elefante Y Con Otras Otros Lugares Ya Lo Vemos También Contra Tihuacán Ya Se Está Vendiendo A Los Intereses Privados Y El Desalojo De Todas Las Comunidades Para Que Terminamos Siendo Esclavos De Este Tipo De Colonizadores Entonces Que Pena Golpe De Estado Popular Porque No Va Haber Otra Salvación Y No Somos El Pueblo El Que Se Enfrente A Todas Estas Entidades Que Están Trabajando Para El Gobierno Nosotros No Vamos A Poder Liberarlos Y Seguiremos Y Terminaremos Siendo Esclavos De Esta Misma Ignorancia Aquí Dejo Mi Comentario Filiz Ve Traque Arnoldo Bueno También Estoy Enorpeado Estoy En el Ombligo De La Bestia De Washington Bueno Este Por ahí Te cuento Que Vienen Los Padres De Yoxinap A La Comisión Una Comisión Una Instancia Que Se Encarga De Cubrir En lugar De Ahí Las Marchas Y Marchan Y Regresan A La Casa Siguen Con Su Hacer El Joder Así Es Una Pena Venir Acá A Washington Porque Bueno Detrás De Todo Ese Títeres De Todo Ese Mercenarismo Que Tenemos En México Es Acá Es Donde Se Cosen Acá Donde Se Cosen Es Hilos Y Si Pues Tenemos En Esta Propuesta Pues No Se Cierne Solamente Pues En Ese País México Sino Que Acá Acá Donde Los Norteados Estamos Coincidencialmente Pues Llegamos A Quien Nos Ha Prácticamente Quien Ha Sido Parte De Nuestra Expulsión También De Nuestro País O Sea Detrás De Ese Gobierno Mexicano Está El Mercenarismo Gringo Así De Que Si Estamos Enfrentando Toda Una Maquinaria Capitalista Donde Este Pues Va Al Exterminio Junta Hijo Nosotros Bueno El planeta No Va a Sobrevivir Nosotros Somos Los que Estamos Bailando Con Toda Esa Contaminación De Todo La Defensa De La Tierra La Defensa De Nuestras Aguas De Nuestras Montañas Eso Se Roban Todo Este Sistema Capitalista No Tiene Llenadero Nos Está Destruyendo Ya Lo Dijo El Compañero Antes Pues Quizás Nos Jodían Con Piedritas Y Vidrios Pues Ahora Con Papel O sea No Hemos Salido De Ese Atraso De Invasión De Conquista Y Si Yo Creo Que Ya Es Tiempo Y Esta Propuesta Pues Invita A un Despertar Y Si Pues Sabemos Que No Es Fácil Porque No Hay Ninguna Negociación Eso Tiene Que Estar Muy Claro Para Nosotros El Mercenarismo Que Utilizan La Muerte La Desaparición Todas Esas Todas Esas Cosas Tan Inhumanas Que Utilizan Ellos Pues A veces No Sabemos Ni Cómo Ni Cómo Ofrentarlas Pero También También Tenemos Que Figurarnos Hasta Donde Llega Su Maldad Con Tal De Conseguir Algo Para Destruir Eso Es Lo Que Tenemos Que Entender Así Que Pues La Fuerza De Organización Que Están Hacienda Islet Es Muy Necesaria Muy Necesaria En Esa Parte Donde Corresponde A Ustedes Y Pues Qué Bueno Qué Bueno Que Te Dejas Escuchar Qué Bueno Que Por Ahí Te Encuentras Con Alguien Y Que Pues Seas Parte Parte De Esta Conversación Porque Es Cierto Cada Uno Tiene Una Responsabilidad En Cada Una De Me Corresponde Hacer Aquí Pues Veo Para Allá Para México Donde Está Bien Largo Y Cuando De Aquí Está El Mero Jefe De Todo Ese Mercenarismo Que Tenemos Allá No Tenemos Un Deber Bien Cabrón Bien 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 Pero Bueno Porque Sabemos Cómo Se Las Gastan Lo Sabemos Todas Las Reformas Que Tenemos La Entrega De Nuestros Recursos Los Principales Beneficiados Son Los Gringos Por Ahí Los Canadienses Que Son Un Prestanombre De Los Gringos Al Final Pues Bueno Imagínate Pues Todo Nuestro País Parece Que Ya Está Vendido Así Que Pues Nadie Nos Va A Recuperar Lo Que Tenemos Más A Defender Lo Nuestro Y A Sacar A Estos A Estos Hijos De La Fregada Pues Si Hay Mucha Rabia Y A A veces También Hay Mucha Desesperación Lisbeth Pero Al Mismo Tiempo Pues Tenemos Que Mantener Nuestra Mente Fría No Podemos Por Ninguna Manera Perder Los Estribos Porque Ellos Tienen Todo Eso Viven De Cómo Cómo Fregarnos Ese Es Su Trabajo Y Nosotros Tenemos Que Pensar En Nuestros Hijos Nuestra Tierra Nuestra Alimentación Nuestras Aguas Tenemos Varias Ocupaciones Pero Nadie No Es Así Así Es De Que Pues Si Me Decía Mi Abuela Bueno Hijo Nos Toca Pues Que Comer Pinoli Y Al Mismo Tiempo Chiflar Pues Si Es Un Trabajo Medio Difícil Pero Buena Vibra Por Allá De Donde Ustedes Están Un Abrazo Solidario Y Pues Por Aquí Por Aquí Estamos Y Gracias Por Estar Paso Mi Palabra Bien Bien A ver A ver No Que Más Que Está Echa 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 Quería Comentarle Nomás Poquito A la Compañera Gracias Jorge Ah Pues Si Compañera Mire Desgraciadamente Y Ahorita No Se Puede Estar No Se Puede Estar Apostando A Hacer Nada Legal Servir En México Mientras Este Sistema Puta Siga Teniendo De Este País Nunca Se Va A Poder Hacer Nada Tienen Secuestrado Al País Este Narcogobierno Pues Las Leyes Ellos Las Crean Ellos Las Imponen A Su Modo Simplemente Para Satisfacer A Un Puñado De Gente Y Para Ellos Mios Guardar Lo Que Se Han Robado Lo Que Tienen Es De Nosotros Entonces Por Qué No Mejor Trata De Hablar Con Sus Compañeros Tratan De Organizarse Para Que Todos Juntos Salgamos Este 2 De Octubre Y Pues Recuperemos Lo Que Nos Hace Falta Lo Que Es De Nosotros Que Por Derecho Nos Pertenece Y Crealo Usted Que Todo Va A Cambiar Se Esa Gente Que Está Vendiendo El País Pues Se Lo Va Encarcelar Se Lo Va Enjuiciar Como La Gente Como Como El Pueblo Decida Lo Lo Hacemos Lo Se Queden Ahí Un Dos Tres Días Lo Que El Pueblo Decida Este Movimiento Es Horizontal Aquí No Hay Líderes Aquí No Hay Una Falsa Esperanza No Hay Un Mesías Aquí Todos Y Cada Uno De Los Que Conformamos Las Diferentes Células De Golpe De Estado Popular Somos Gente Del Pueblo Gente Que Ya Nos Dimos Cuenta Que La Situación Que Vive México Cada Día Empeora Más Y Que No Hay Ninguna Forma De Solucionar Esto De Parar Esto No Se Puede Parar Ya No Nos Podemos Parar Más Que Rescatar Las Instituciones Autogobernarnos Digamos El Ejemplo De Cherán De Los Calacoles De Tantas Otras Comunidades Más Que Lo Están Haciendo No Podemos Si nosotros Sabemos Gobernarnos Para Que Necesitamos Que Nos Gobierne Alguien Y Luego Mucho Más Esos Esa Gente Ignorante Que Está En El Gobierno Es Gente Tan Tan Ignorante Y No Es Posible Que Nos Estén Ellos Gobernando Es Hasta Ilógico Que A 120 Millones De Mexicanos Tengan Sometidos Un Cuidado De Gente Nada Más Hasta Ilógico No Me Cabe En La Cabe Cómo Es Posible Que 120 Millones De Guerreros Aztecas Y Guerreras Aztecas Nos Tengan Sometidos Así Domesticados Así No Es Posible Sigamos Compa Sigamos Organizándonos No Tienen La Fuerza Suficiente Ellos Para Reprimirnos Esto Se Va Hacer Por Todo Lo Largo Y Lo Ancho De La República Mexicana En Cada Estado En Cada Municipio En Cada Colonia Ellos No Cuentan Con El Poder Humano Para Irnos A Reprimir A Todos Claro Esto Es Absolutamente Pacífico Sin Levantar Armas Nada Simplemente El Pueblo Unido Indignado Va A Salir Y Se Va A Ser Presente Es La Un No Hay Más No Hay Más Búsquenle Búsquenle Con sus Amigos Si tienen Otra Solución Más Viable Que Sea Mejor Que Este Golpe De Estado Popular Pues Adelante Expónganla Tal vez Está Está Mejor Y Pues Nosotros Estamos Dispuestos Acatar Otra idea Que sea Mejor Que La Que Sea Mejor Que El Golpe De Estado Popular Siempre Cuando Sea El Objetivo Incorruptible Que Sea La Idea Como Esta De Golpe De Estado Popular Es Incorruptible Solamente Un Día No Más Marchas No Más Andar Riendo Firmitas No Más Andar Yendo A Simular Que Retomamos Algo No Solamente Un Día Una Sola Acción El 2 De Octubre Y Está Compas Adelante Aquí Dijo Mi Comunidad Jorge Pensa Que Te Interrumpí No No Para Nada Ángel Todo Todo Bien Pues Yo Voy A Irme Un Poco Más A Lo Concreto Al Programa Que Nos Plante Lisbeth Además De Que Ustedes Compas Han Hecho Un Gran Trabajo Yo Creo Para Difundir Ya Lo Que Es El Golpe De Estado Popular Yo Creo Que Lisbeth Ya Lo Tiene Bastante Claro En Este Momento Aunque No Está Regulado Realmente Lo De Los Desarrollos Estos Ecoturísticos O De Sostenibilidad Que También Se Les Llaman Existen Algunas Este Digamos Directrices Normas Que Se Tienen Que Llevar A Cabo Para Pues Tratar De Garantizar En Lo Este Tipo Te Voy A Hablar Un Poquito De Eso Por Lo Que Te Digo Por Esa Reunión Que Dices Que Van A Tener Y Que Vendrán Otros Grupos Y Necesitan Ustedes Desarmar La Argumentación De Esta Gente Te Bueno Que Lo Investigaras Por Allá En Internet Vas Contrar Todo Lo Que Hay Que Desarrollos Econ Esticos Algo Bien Importante Este Tú Y Sin Embargo En Un Desarrollo De Estos Hay Algo Que Es Básico Y Es Que Deben De Tomarse En Consideración Las Necesidades Aspiraciones De La Población Local ¿Verdad? Este Hacia La Hacia La Conservación De Lo Que Es El Patrimonio Natural Y Cultural Eso Es Fundamental Para Un Desarrollo Ecoturístico No Se Puede Hacer De Otra Mera Yo He Estado Viendo Algun Desarrollo O sea Los Datos De Un Desarrollo Que Se Está Llevando A Cabo No Estoy De Acuerdo Nada De Esto Y Han Hecho Eso O sea Esto Tiene Que Hacerse Con La Participación De La Comunidad O sea La Participación Social Tiene Que Hacerse Mediante Objetivos Y Siguiendo Una Metodología O sea No es Esto De Que Reúnes A La Población Ahí Les Dices Oye Que Les Parece Un Desarrollo Ecoturístico Unos Y Otros No No Tiene Que Hacerse De Forma Metodológica ¿Verdad? Y La Formulación De Objetivos Y Todo Lo Demás ¿Verdad? Eso Tienes Que Tenerlo Claro Para Preguntar Oigan ¿Y Esto Dónde Se Tomó En Cuenta Las Necesidades Y Las Aspiraciones De La Población Cuando Se Desarrolló Lo Que Se Maba Un Mapa De Ruta ¿No? Los Objetivos Hacia Donde Vamos A Ir Que Metodología Se Siguió ¿Verdad? Se Tiene Que La Metodología Es Importante Porque Se Tiene Que Poder Medir Este Los Objetivos Fijados ¿Verdad? Lo Que Ellos Te Digan Que Va A Conseguirse Con Ese Desarrollo Ecoturístico Tiene Que Estar Plasmado ¿Verdad? Y Tiene Que Estar Plasmada También La Metodología Que Se Utilizó Para Saber Que Se Va A Poder Llegar A Esos Objetivos ¿Verdad? Y Los Alcances Que Pueden Llegar A Tener ¿Verdad? Y El Destino De Ese Desarrollo O sea Como Lo Plantean Los Políticos ¿No? A raíz Del Desarrollo Ecoturístico Sostenible Tal Tal Que No Se Sustentable Por Si Se Sostenible Sustentable Es Una Mala Traducción Del Inglés Entonces ¿A Dónde Vamos A Llegar? ¿A dónde Vamos A estar En Cinco Años Diez Años Que Va A A La Comunidad Y Todo Eso Pero Eso No Nada Más Porque Alguien Se Lo Escribió Tienen Que Decir Se Utilizó Tal O Cual Metodología Hay Muchos Para Lograr Averiguar Esto Pero En Principio ¿Cuándo Lo Hicieron Con La Comunidad ¿Cuándo Contactaron Cuando Reunieron A Comunidad Para Presentar Todo Esto Y Llevarlo A Cabo ¿No? ¿Dónde Está El Diseño? O sea Tiene Que Haber Diseño Selección Implementación Y Evaluación ¿Verdad? De lo Que Es La Sostenibilidad Turística ¿Entiendes? Si No Hay Eso Definitivamente No Puede Considerarse Un Desarrollo Ecoturístico O Un Desarrollo Ecoturístico Sostenible Porque Dentro De Lo Que Es Ecoturismo Va Implícito Que Es Sostenible ¿Verdad? Porque Si No Ya No Es Ecoturístico Ya Deja De Ser Ecoturístico Es Un Desarrollo De Otro Tipo Entonces Ahí Si Le Buscas Por Este Lado Tienes Cantidad De Argumentos Para Si Viene Más Gente De La Comunidad O Estos Grupos Antagónicos Este Los Dejes Sin Herramientas Corrió Que Eso Puede Ser Bueno Y Lo Están Llevando A Cabo Tienen Que Tener Por Ejemplo También El Estudio Este De Como Se Llama Esto Se Llama Dictamen De Impacto Regional Jorge De Ejemplo De Impacto Regional Así Se Llama Si Exactamente Pero Hay Dictamen De Impacto Regional Este En Cuanto A Cifas ¿Verdad? Pero También En Cuanto A A A Sobre La Naturaleza Es Que No Recuerdo La Terminología Estoy Tratando De Traducir Del Inglés Al Tiempo Que Hablo Este Yo Es Como Lo Aprendí Yo Lo Aprendí En Inglés Que Son Los Que Empezaron Eso Ahí Los Europeos Empezaron Con Ese Rollo ¿Verdad? Este Te Tiene Que Saber O sea ¿Cuántos Visitantes Va Haber Todos Los Desechos Que Se Generen En Visitas Todos Los Humanos Este Producimos Desechos Todo Eso Tiene Que Estar Estudiado Te Digo Metodológicamente Y Fundamentado Con Sus Propias Reglas No Importa Pero Tiene Que Estar Y Si No Está Ni Es Un Desarrollo Ecoturístico Este Porque No Sería Sostenible No Sé Si Te Aclaré Cosas Lizbeth Al final Te Enredé Un Poco Más Gracias Álvaro Por Echarme La mano No Muchísimas Gracias De De hecho Si Nosotros Ya Hemos Estado Investigando Un Poquito Aquí Se Manejaría La Ley De Ordenamiento Ecológico Y Efectivamente Marca Ciertos Protocolos Cambiar El Oso De Suelo Que En Este Caso Tendría Que Convertirse A A Un Área Pública Nosotros En la reunión Que teníamos Con la Ministra Marisela Serrano Le pedíamos Que nos Mostrara Esos Certificados Para que Nosotros Estuviéramos Tranquilos Sabedores De que Se estaba Haciendo De Manera Legal Y Lo que Ella Nos Contesta Pues Es Que Están En Proceso Esos Permisos Entonces Nosotros Le hacíamos Saber Que Entonces Lo que Está Haciendo Está Mal Porque Está Comenzando A Trabajar Sin Siquiera Tener Correspondientes Pues Nosotros Ya Estamos Acudiendo A Estas Instancias Ambientales De La Secretaría Del Medio Ambiente De aquí De México Para Que Pues No Se Chequen Lo que Realmente Se Está Planeando Hacer Y Nosotros Estar Enterados De Que Estas Personas Pues Si Cuenten Con Que Nos Damos Muchos Si Si Sí, eso era todo. Entonces, sí, ya por ese lado, pues sí también nos hemos estado informando un poquito y efectivamente debe de haber unas certificaciones por parte de instancias otorgando el permiso para ese tipo de construcciones. Hasta ahorita no las salen y ya se están dando a cabo los trabajos. Sí, pero yo me refería que más allá, porque tú sabes que eso, que eso la corrupción lo arregla rápidamente de darles un permiso. No se trata de los permisos, se trata de la documentación que se genera de todas estas investigaciones para poder solicitar esos permisos. O sea, es lo previo a los permisos. O sea, que no les pueden contar el cuento de que, ok, es que el permiso está en trámite. No, no estamos hablando del permiso, es otra cosa. Los estudios, los estudios previos que tuvieron que hacerse para empezar el de la comunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el análisis, la invitación a la comunidad para saber sus intereses y todo lo demás? O sea, toda esa parte, todo esa, lo que se debería de hacer que regularmente, y así es, pues casi nadie lo hace, ¿no? Se lo inventan para poder justificar el famoso permiso. Pero el estudio en sí, y todas esas cosas que te mencionaba, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y el primero, el primero que sería el de la comunidad, porque a la comunidad dices que no fueron, que ustedes ni sabían que estaban haciendo ahí arriba. Entonces es obvio que si lo tuvieran, lo falsearon, porque no hablaron con la comunidad. Hablaron con los que tenían ser dueños del predio, que por cierto, los equidatarios nunca son propietarios de ningún terreno. Es una de las otras cosas, lo que hablábamos antes. ¿Verdad? Entonces ahí sí los pueden acorralar, porque ustedes, pues quizás, se animen, hablen y eso, y se animen, este, no, el Estado Popular, no, pero mientras ustedes ya tienen ese problema encima, ¿verdad? Y, este, se trataría de eso. Ahí sí, yo me gustaría, pues, recomendarles, ¿no? De que si son suficientes, si han conseguido, este, el apoyo de un buen porcentaje de la comunidad, pues sí pueden defenderse en este momento, ¿verdad? Pero si son muy poquitos, probablemente, solamente vayan a correr riesgos y no vayan a conseguir nada. Entonces, pues mejor sería, este, tratar de organizarse para dar ese golpe de Estado y, pues, tampoco falta tanto tiempo en octubre. Y en octubre ustedes ya serían, pues, la autoridad ahora sí y ya no tendrían, este, este, dificultad, digamos, para, pues, analizarlo. Y si no sirve, simplemente echarlo abajo, a menos que la comunidad considerara, pues, que es algo beneficioso para ellos. Pero ahora sí que la comunidad llegara, este, a esas conclusiones. Aquí dejo mi comentario. Quiero hablar un poquito, Carmen, que me diría, mira, yo entiendo todo eso y yo creo, veo en Lizbeth, por ejemplo, aquí los medios que está utilizando la mafia del gobierno para... Carmen, Carmen, dime. Carmen, discúlpame que te interrumpa antes de que te encarregues para no interrumpirte a medio. Este, nos quedan veintiún minutos, pero me dice Lizbeth que el Facebook Live ya, este, está a punto de terminarse el tiempo que le dan ahí. Así que me pide, por favor, que le diga a todos los compas del Facebook Live que, que, este, muchas gracias por, por estar aquí. Que no se tienen que ir si se acaba el Facebook Live, que vayan a www.pasioneslatinasradiotv.com y pueden continuar el programa por ese lado. Así que, pues nada, compas, este, ojalá vayan a www.pasioneslatinasradiotv.com y, este, y no tengamos que despedirnos ahora, ya nos despedimos dentro de veinte minutos. Adelante, Carmen, disculpa la interrupción. No, 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 claro, está bien y también, bueno, yo también me voy a retirar ya. Este, yo quiero decir, qué difícil es cuando tenemos un sistema cubrido, una mafia, convenciendo o buscando, utilizando la pobreza de la comunidad para hacerle igual los sueños de esperanza, ¿no? Como lo digo, lo voy a repetir, teniendo, pero regalándome este oro. Entonces, qué pena hacer el gran trabajo que tienen ustedes. Yo veo que ustedes son muy pocos y convencer a la gente es muy difícil y que, bueno, pues hay que buscar más estrategias. Cuenta con nosotros como propuesta de vuelta a la salud popular para estar detrás de los eventos. A mí me gustaría algo que pudiera poner, ya sea como en Facebook, algo que esté alertando a la comunidad, porque el Cerro del Elefante no es nada más de los ejidatarios, es de todo el pueblo de México. Entonces, yo creo que muchos ni siquiera estamos enterados de la importancia de ese lugar. Si algo pudieran hacer, para que empecemos a informar a la comunidad y las razones de por qué es importante el rescatarlo. Aquí dejo mi comentario. Agradezco mucho a todos los radioescuchas. Yo ya me voy a retirar, pero aquí nos escuchamos el próximo jueves. Muchísimas gracias y mucho gusto por el trabajo que tú haces, Luis Beto, y a todos los compañeros igual. Muchas gracias. Gracias, Luis Beto. Aquí Armando, que también paso a retirarme, compañera. Es un gusto escuchar esta lucha. En realidad, pues ya en México, pues como ves tú, como vemos todos, ya nos están dejando sin nada. Y en verdad, pues, mi organización es por la conciencia y de no perder lo que tenemos. Así es de que un abrazo, vuelvo a decirlo. Bueno, y bueno, echar todos los kilos, todas las cosas, y hasta pronto, compañeros. Y buenas noches tengan todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luis Beto. Bueno, pues, pues, vamos a buscar cómo tomar a más cantidad de estos proyectos que, al final de cuentas, como han dicho los compañeros, pues, vienen dañando a toda la familia, a toda la comunidad, porque solamente nos dejan los residuos tóxicos, no la contaminación, que finalmente se hacen enfermedades. También quiero aprovechar para saludos a las organizaciones de Latina Radio TV. Dale gracias a Elizabeth por este espacio, ya de todos los jueves. Los esperamos. Pedirles que compartan, porque estamos yendo solamente y se nos estaba olvidando. Pedirle a la gente que compartan ahí en Facebook, que, como ya dijo Jorge, que se va a estar en unos minutos ya en Facebook, pero entren en www.pasionenlatinaradiotv.com para seguir escuchando el programa. Y, pues, sigo compartiendo con sus amigos, porque el día que se te ha presentado, que te han dicho los compañeros que podamos hacer juntos el Centro de Incorruptible de Golpe del Estado Popular 2017, el 2 de octubre de este año, pues, es la solución pacífica para salvar a nuestra familia. El nombre fue primeramente, cuando empezamos por ahí en septiembre del año pasado, a hablar de este concepto inédito, si puedo decir, Golpe del Estado Popular, pues, solo mucho revuelco entre mucha gente que tenían miedo, algunos aún todavía tienen un... no sé, no sé, no sé, no sé, no sé el término así, el golpe del Estado Popular 2017, pero, pues, dile a tus compañeros, lo pueden llamar como quieran, organizarse para salvar a la familia. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos los compañeros y seguimos haciendo, a que cada uno, en su rancho, en su tenencia, en su pueblo, en su municipio, en su colonia, en su barrio, en cualquier ciudad, pues, se pueda realizar esta idea de Golpe del Estado Popular, emulando, o sea, igualando o superando a esos pueblos heroicos que ya lo han hecho allá en Chapa, los caracoles, a Michoacán, pues, que era Michoacán, a Watson, y muchos otros que han salido ya en otros estados. Así es de que, allí, en ese Cerro del Elefante, pues, sería el próximo, pues, que realicen esta idea que ahora le podemos llamar Golpe del Estado Popular. Así es de que, gracias a Elitamed, a todos los que compartan aquí en sus mundos este video que está ahí en vivo, en Facebook, pues, que sigan hablando y con sus familiares para que promuevan que todos los jueves aquí en nuestra Naciones Latinas Radio TV vamos a estar hablando así de la tática, donde usted puede participar, donde aquí no va a un líder, ni a ningún jerarca, nada de esto. Aquí solamente personas que quieren comentar qué pasa en su comunidad y que queremos organizarnos de esa forma para vivir como debe vivir todo el mundo. Para el buen vivir es nuestra vida incorruptible. El golpe de Estado Popular 2017 y pues, viviente, mandamos nuestro apoyo, como dice Arnold, un abrazo solidario de el mercado de San José, California. Y gracias y adelante. A ver, compas, este, nada más para decirles, nos quedan, este, escasos 13 minutos y aquí en adelante, por favor, cada uno que tome la palabra porque no aprovecha para decidirse o si ya no tienen otro conmigo, pues, se dice de la audiencia. Adelante. Carmen y Arnoldo, este, pues ya, ya lo hicieron y ya se fueron. Gracias, Jorge. Perdón. Ángel Bravo, aquí otra vez desde la Rosteca de California. No, pues, nomás para decirle a la compañera que, pues, tiene todo el apoyo, pues, de aquí, de todos nosotros, yo también de su servidor y en cualquier cosa que les podamos ayudar o apoyar, ya sea en difusión o de otro tipo, económicamente, estoy dispuesto a echarles la mano de la forma que sea. Pues, aquí, aquí estamos. Muchas gracias a las escuchas que estuvieron con nosotros todos los compas que siguen estas transmisiones y, pues, ya saben, compa, al 2 de octubre hay que salir dispuestos a llevar esta propuesta a la acción. Pues, muchas gracias. Buenas noches a todos los compas. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, especializares. Hola, buenas noches. Buenas noches, este, que nos han escuchado por este medio. Estamos muy, este, muy gratificados y que a la vez, este, son las, las personas, las buenas personas y los personajes que, 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 utilizan la, la, la ronda de acción. un buen saludo y un, y un respectivo ubicación interesante acerca del golpe de estado popular que a la vez, este, ciertos personajes lo han, lo han, este, escuchado. Golpe de estado popular en el 2017, aquí en Ofredía, Washington, hay un poquillo de, este, de disculpas por la rara interpretación, a veces no me explico muy bien, pero quizá, este, algo así y nos vamos entendiendo poco a poco. Gracias, gracias, Ofred, creo que nos falta, este, y Lisbeth, Lisbeth, este, ¿por qué no, 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 de qué otra forma crees tú que, que se pueda apoyarles y eso para ver si se puede evitar ese ecocirio más que hoyo ecoturístico porque, te digo, para mí, y debido a cómo está la economía en México y demás, me parece totalmente una trampa, ¿no?, recalificar los suelos para un ratito llenarlos ahí con organizaciones, o sabe qué. Adelante. Pues, muchas gracias, antes que nada, vuelvo a recibir a nombre de todos mis compañeros porque estamos en esta lucha, les agradecemos muchísimo el espacio otorgado, y muchas gracias también por todas las recomendaciones, y saber que hay gente también que está molesta por injusticia, por el daño, por la forma en la que nos gobierna, vienta también a seguir porque no nos sentimos solos, quiero decir también pues que nosotros vamos a seguir en la lucha, que no pertenecemos a ningún partido político como lo han hecho utilizar algunas autoridades entre comunidades de los que no, que somos gente, pero que no nos vamos a dejar, que no vamos a dejar que nos arrebaten lo que es de todo, no solamente de unos cuantos, que no nos vamos a vender tampoco por unos cuantos pesos, que somos gente con dignidad y que vamos a seguir luchando de pie hasta donde se pueda y que rechazamos por completo la invasión que pretenden hacer en nuestro pueblo. Y nuevamente pues agradezco, agradezco el espacio y la atención que tuvieron para con nuestro caso. Gracias. Álvaro, no sé si estás por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Pues, ahora sí que sabemos y tenemos muy claro, ¿no? desgraciadamente en este narcotráfico fallido, pues, todo lo que intentemos sí es algo que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque, pues, tenemos dignidad, tenemos coraje, pero sí ya hay que pensar en la otra opción. O sea, sí hay que denunciar, sí hay que oponernos, sí hay que, pues, hacerlo, digamos, lo posible porque se retrase el proyecto. Pero cuando estos hijos de puta tienen algo en mente, lo llevan a cabo. Y nada más les pongo de muestra, de ejemplo, lo que hicieron y lo que están haciendo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Hubo represión, hubo violaciones, hubo asesinatos, hubo encarcelamientos de parte de los de Atenco. Y, pues, realmente lo único que hizo fue retrasar el proyecto. Ahora ya están, ahora sí que, de manera total y abierta, haciéndolos, pues, la infraestructura para ese aeropuerto. Ya hay que pensar, ¿no? Que, que, pues, sí, o sea, con estos hijos de puta no se puede negociar, no se puede llegar a un acuerdo porque ellos están movidos por intereses. O sea, a ellos no les importa realmente la sociedad, no les importamos nosotros. Y por eso, precisamente, pues, tenemos ya que decidir, vamos a seguir aguantando, vamos a seguir agachando, vamos a seguir esperando, y que nosotros no podamos hacer nada, o de una vez, pues, nos decidimos, recuperamos lo que nos pertenece y empezamos ya a transformar todo, pero de manera horizontal, ya nada de pinches líderes, nada de pinches protagonistas, sino que consejos populares, digo. pues, eso es lo que me gustaría que todos entendiéramos, y pues, un saludo, Lisbeth, y ya sabes, cualquier cosa que pudieras decirnos posteriormente, ya sabes que está abierto, abierto aquí el programa para lo que gusten. Bueno, pues, muy buenas noches a todos, muchas gracias, próxima. Gracias. Gracias, este, no sé si queda alguien más, me parece que, que no, nada más, este, falto yo. Pues sí, este, yo estoy muy de acuerdo con eso, Lisbeth, con eso que decía Álvaro, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, para esto, luego, el Estado Popular, estamos manejando una máxima. Esto es una guerra, y solamente la podemos ganar siendo más inteligente. Y es muy importante, ¿verdad?, utilizar esa inteligencia para seguir vivos y libres. Muertos o presos, no tenemos opciones de luchar, no podemos luchar. Entonces, aquí la clave está en la inteligencia. ¿Verdad? Este, hay que saber cuándo ir hacia adelante, cuándo detenerse, cuándo ir hacia atrás. Entonces, aquí, ustedes son los únicos que pueden hacer ese análisis en su comunidad en cuanto a un problema específico. Pero yo estoy seguro que además del cerro del elefante, en la comunidad ustedes tienen muchísimos otros problemas que no se pueden resolver a menos que la ciudadanía sea quien tenga el control, el poder en la comunidad. ¿Verdad? Que la ciudadanía sea la que dice qué se hace y qué es lo que no se hace. ¿Verdad? Ahí entra ese problema del cerro del elefante y todo lo demás que puede estar sucediendo ahí. Entonces, sí es muy importante. Yo, la verdad, algunos quizás me escuchen como cobarde, ¿no? Pero me ha tocado, me ha tocado vivir muchas cosas, me ha tocado ver y saber de tantos muertos porque simplemente no se utilizó la inteligencia y no se supo cuándo decir hasta aquí puedo ir y hasta allá no puedo ir con esta estrategia de lucha. Si bien es cierto que pues también esta estrategia, esta propuesta de golpe de Estado popular, apenas comenzamos a discutirla que nos parece estupendo, no le hemos encontrado defectos, ¿verdad? No se nos ocurre otra forma de lucha para una verdadera emancipación. Todas las otras luchas, los paros, las marchas, las manifestaciones, huelgas de hambre, recolección de firmas, solicitudes, exigencias del gobierno, este acercamiento a los organismos internacionales y demás, nada de eso ha servido nunca, excepto como decía Álvaro, pues para de repente retrasar nada más un evento. Como en el caso del aeropuerto que también mencionaba Álvaro, pues se siente mal no saber todo lo que pasó con la gente, con los compas de Atenco, las mujeres violadas y todo eso, para que simplemente se retrasara unos años y ahora de todas formas lleven a cabo este proyecto por encima, digamos, del deseo de la comunidad y que eso es mucho más importante humanamente hablando que el hecho de que se necesite generar dinero, porque además en México el dinero se genera para unos cuantos, no se genera para toda la población. nos tienen a más de 50 millones de mexicanos en la pobreza y más de 20 millones en el extrema pobreza, que cuando se dice nada más, pues parecen solo palabras, pero cuando averiguamos que extrema pobreza significa que la gente hay días que no come, que siempre se va a la cama sin saber si va a comer el día de mañana, que no tiene ninguna forma de satisfacer esas necesidades más básicas, que la gente está muriendo porque al estar mal alimentados se enferman y al no haber un sistema de salud para cruzotienda, pues terminan muriendo. Entonces, podríamos concluir que nos están matando de hambre también, ¿verdad? Entonces, cuando existe todo eso y no hay, digamos, nadie se le ha ocurrido en ningún momento una estrategia para verdaderamente parar con eso, pues pensamos que esto del golpe de Estado Popular que como bien lo decía José Sandoval no es otra cosa más que el recuperarlo que nos perdenece para administrarlo nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces pensamos que esa es la única alternativa. Ángel Bravo lo dice siempre, ¿no? Si alguien tiene una propuesta mejor pues que la diga y nos vamos a esa propuesta. Si alguien tiene una propuesta mejor pero que no salgan con que hay que esperar hasta un proceso electoral viciado, tramposo y a ver si, a ver si llevamos a X o Y al poder y a ver si puede arreglar la situación en México. O sea, eso es una tomadura de pelos pero bastante, bastante cruel. Entonces, pues, te digo, en ese sentido sí me gustaría repetirlo nuevamente. tengan mucho cuidado. No vaya a ser que se pierda la vida y todo eso para que al final de todas formas el desarrollo se lleve a cabo. Pues nosotros pensamos que es mucho más inteligente el ir haciendo ese trabajo, ¿no? Poco a poco, poco a poco hablando con la gente haciéndoles entender de que, oigan, si los recursos son nuestros, si el país es nuestro, si las instituciones son nuestras y la forma de administrar y la forma de elegir quién administra hasta el momento no ha servido porque los problemas que teníamos hace 20 o 30 años los seguimos teniendo además muy agravados y además tenemos nuevos problemas. Entonces, eso debería de ser una prueba suficiente de que todo eso no sirve. Pues cambiemos, cambiemos a la administración ciudadana directa. Pues bueno, se llegó la hora. Quiero darles las gracias a todos los compas que nos han ayudado a compartir, que nos ayudan permanentemente a compartir todo esto. Dar las gracias también a Elizabeth Bautista por darnos este espacio en Pasiones Latinas Radio TV y decirles que aquí estaremos el próximo jueves a las 8 de la noche hora del Centro de México aunque esta semana fue a las 7 porque en Estados Unidos cambiaron el horario y en México todavía no nos meten esa fase del cambio de horario me imagino que pasará todavía una semana o algo así. Ahí me avisan compas cuando lo sepan y yo de repente no me entero. Y pues nada, darles las gracias a todos decirles que también recuerden que los lunes y los viernes estamos a las 7 de la tarde hora del Centro de México aunque este viernes pues también por lo del cambio de horario será a las 6 de la tarde hora del Centro de México. Ya cada quien en la parte del mundo en que nos esté escuchando pues haga sus cuentas para que sepa qué hora es que de repente a nosotros se nos pone complicado hablar de tantos horarios. Pues nada, muchas gracias por estar aquí estás cordialmente invitada a seguir viniendo a decirnos cómo va esa situación si hay situaciones de riesgo de peligro para ustedes también que venga si no lo digas para a ver si ya utilizando todos los medios llamamos la atención hacia ustedes para ver si se puede de repente minimizar un poco ese peligro. Así que pues gracias por compartir lo que pasa con ustedes ahí que no es más que otro ejemplo de todo lo que está pasando por nuestro país. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias muchas gracias ¿Salió Pasiones Latinas o salió uno de nosotros? escúchame me quito lo que te digo tu gobierno es un traidor asesino saqueador tirano dictador es un estado fascista o de yaca neoliberal al país se está vendiendo o al pueblo reprimiendo no se anda de robar él le avisa lo descubre y debe azteca igual los premian con concesiones les perdona los impuestos todo por sin por mal persigue el periodista quiere callar la verdad nos acosan intimidan amenazan asesinas no los dejan informar miles desaparecidos entre ellos cuarenta y tres estudiantes normalistas que vivo se los llevaron vivos los queremos presos políticos por ciento por su voz es levantar a luchadores sociales activistas defensores de que vivo libertad escúchame me digo lo que te digo tu gobierno es un traidor asesino asesino saqueador tirando leitador levántate debemos todos unirnos el pueblo organizado contra el criminal estado y su ejército preso cuando criminal gobierno corrupto traidor es que asesina mentirosa y ser gente venenosa tu cabeza barrola escúchame levántate información entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad pasiones latinas radio tv un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú no no abrigo sin cura sola no no no